Llegan los reporteros digitales con un recorrido de lo urbano a lo rural, habitantes y estudiantes de Ciudad Bolívar participaron del proyecto Exploradores Ambientales, que busca generar espacios de apropiación y conocimiento sobre los beneficios y productos que se generan en la localidad. Alejandra Sosa, reportera digital, nos cuenta. La idea de priorizar nuevas prácticas pedagógicas de interés cultural por medio de salidas ecológicas en la zona rural de Ciudad Bolívar es una actividad que busca que la comunidad se apropie de estas zonas y generar espacios de aprovechamiento del tiempo libre. Estas actividades me parecen demasiado buenas, pues ya que todos los colegios no tenemos recursos para hacer estas salidas pedagógicas y que mejor que lo que es todo este proyecto que se ha venido evidenciando hace dos, tres años aproximadamente, nos muestra que ellos también se interesan por nosotros y también podemos tener un mejor aprendizaje, no simplemente estando en unas aulas, sino también mirando que podemos aprender lo que está afuera. Ay, sobre todo como sacaban las abejas de su casita. Eso, yo no sabía que eso era con humo, yo me imaginé que había una máquina que extractaba la miel y estuvo, y no que las sacaban a los árboles y todo eso para que ellas se fueran y ellos sacan la miel. Me pareció eso muy bonito. Expediciones pedagógicas que contaron con escenarios de la zona rural y senderos ecológicos son los espacios en donde la comunidad aprendió sobre los productos que ofrece este sector y cómo se fabrican. Aprendieron sobre todo el proceso de elaborar un yogur, todo desde el momento en que llega la leche de su finca y todo el proceso de cómo se elabora un yogur, luego elaborábamos un yogur en vivo y en directo y luego le estábamos a degustar. Los chicos quedaban encantadísimos porque había muchas cosas que desconocían. Generar sentido de pertenencia por la localidad es el objetivo principal de los nuevos exploradores ambientales, que busca la preservación ambiental para así forjar un reconocimiento propio sobre el sector.